Hemos venido a Pachá para asistir al evento organizado por Microsoft. Estamos aquí con motivo de la presentación de las últimas novedades para estas navidades. Microsoft ha tirado la casa por la ventana y ha puesto a vuestra disposición todos sus juegos. Vamos a verlos. Tendrá un sellón para entrar en el sorteo de los premios que tenemos esta noche. Así que queremos que vivas tu momento Xbox 360 esta noche con nosotros. Como podéis ver esto está muy animado. Ahora vamos a preguntarle a la gente qué opina de los juegos. ¿Qué opinas del plan de Xbox para estas navidades? Pues me parece francamente interesante y lo digo porque parece que Microsoft se está abriendo a un tipo de público más casual, más familiar y tal que no tenían hasta ahora. Y entonces a lanzamientos más para jugadores de toda la vida como Gears of War y demás, pues van a modificar la apariencia de los menús de 360, van a lanzar juegos como Leafs y tal, más dirigidos a las familias. Y bueno, es una jugada que comercialmente les puede salir bastante bien. ¿Qué os ha parecido la experiencia del juego? No, muy satisfactoria. Un poco difícil, pero bueno, al final te lo pasa bien con los amigos y eso que le importa. ¿Pero te ves con futuro de cantante o has sido...? Bueno, yo fui cantante profesional durante muchos años. No, mentira, mentira. No, pero por lo menos para pasar un rato divertido está muy bien. ¿Y divertirte? Hombre, yo para sacar un disco ya estoy, amo. Entiendo la operación triunfo, yo creo que yo de aquí a la fama, siempre. ¿La experiencia divierte o...? Muy, muy, muy divertida. Muy divertida. ¿Qué opinión tienes del plan Xbox para estas navidades? Es un plan muy completo. Tiene juegos de todo tipo, familiares, sociales, de deporte, cine, de todo tipo. Un plan bastante desarrollado y muy completo. ¿Qué te parece el juego al que estás jugando? Bastante bien. Hay juegos muy buenos de fútbol y luego está el pro, que es otra dimensión. ¿Pero te estás divirtiendo con el juego? Sí, porque aparte le voy a pegar una paliza a este, de espanto. Bastante. ¿Te va a pegar una paliza? Lo dudo bastante, pero vamos, que oye, que si se lo quiere creer... No lo dudo nada. ¿Quién va ganando? Eh, cero, en algún momento. O sea, que tampoco es mejor que tú, o sea, todavía no se puede decir nada. Bueno, históricamente hay una rivalidad enconada, pero... Todo puede cambiar esta temporada. Pero la rivalidad es en el pro, es distinto. Esto es un juego distinto. Esto es como la vida abisma. Es el Depor contra el Liverpool. Como la vida misma. Bueno, si está Torres, gana el Liverpool, seguro. No, 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 ¿qué coño va a ganar el Liverpool? Gana el Depor. El Depor de toda la vida, vamos. Fuimos grandes en Champions una vez. Ya está, que no se puede vivir de los recuerdos. Como el Real Madrid. No, no, no. Hasta que no, me acuerdo del FIFA 98 todavía. Mira si se puede vivir de los recuerdos. Vale, pues muchas gracias. ¿Qué opinión tienes del plan Xbox para estas navidades? Bueno, creo que han dado en el clavo, ¿no? Están apostando por el servicio Xbox Live. Ahora mismo son los reyes a nivel online. Y bueno, pues van a seguir efectivamente apostando por ello. Con buenos títulos también acompañándolos. En fin, o sea, creo que es la apuesta segura para el comprador si quiere una máquina para disfrutar de un colectivo potente de usuarios en red. Y bueno, les deseo lo mejor. Hasta aquí ha sido la fiesta de Microsoft. Espero que hayan disfrutado con todo y hasta la próxima. Hasta aquí ha sido la próxima.